La coordinadora de la Procuraduría Anticorrupción recibió amenazas de muerte mediante un arreglo floral fúnebre. Denunció además un posible reglaje que se repitió nuevamente ayer a mediodía, cuando una fémina fue ubicada tomando fotos y filmando el frontis e interiores de la Procuraduría, hecho que preocupó a los empleados de esta institución que dieron parte a la Policía Nacional sin que se adopte medidas al respecto, más aún cuando se había dispuesto el resguardo policial en el frontis y como se aprecia no existe tal resguardo. El día de ayer, esto ha ocurrido a horas más o menos 12 y 45, 10 para la 1, en el cual no se encontraba ningún personal de la Procuraduría Anticorrupción dentro de esta oficina, ya que estábamos en diferentes diligencias. En lo que nos han informado personal de la Defensoría Pública, en el cual habría una señora, habría estado filmando las puertas de la oficina, incluso se habría acercado al vidrio para poder observar o filmar, en tal caso, la documentación que habría o la parte delantera de la oficina. Esto, obviamente, lo pusimos en conocimiento de la policía de inmediato, en el cual, bueno, hasta el día de hoy estamos esperando de que se apersonen para que ellos hagan las investigaciones. Nosotros tenemos no exactamente el nombre de la persona que habría estado filmando, pero sí sabemos dónde vive, ¿no? Y uno de los abogados de acá de la Procuraduría la interceptó a la señora y le dijo, le preguntó del por qué ella estaba filmando la Procuraduría Anticorrupción. Y lo que ella alegó fue, primero, de que ella estaba filmando en sí toda la calle, ¿no? No la Procuraduría. Entonces, hechos que han sido, obviamente, desmentidos por parte del personal de la Defensoría Pública, que nos han indicado que efectivamente sí estaría filmando las oficinas o la oficina, en tal caso, de la Procuraduría Anticorrupción. Justamente pregunté al vigilante, ¿no?, a la vigilancia de la Defensoría y también ya a mi personal, cuando yo he llegado en horas de la tarde, y me indican, pues, que sí había una policía, pero en la parte del parque y no al frente, como estaban los primeros días que sucedió, pues, este hecho del arreglo fúnebre, ¿no?, que llegó a esta oficina. Entonces, tampoco se habrían percatado de que esta señora habría estado filmando. Obviamente, ya es de conocimiento público que no es la primera vez que tratan de amedrentarnos de una u otra forma. Pero, bueno, la policía ya estará, pues, encargada de hacer las investigaciones que correspondan con respecto a estos hechos o amedrentamientos que ya estamos sufriendo todos, no solamente mi persona, sino también ya todo el personal de esta Procuraduría, que es, pues, por los diferentes procesos penales que estamos llevando en defensa, pues, del Estado, ¿no?